El día 10 de marzo, hay una participación de las 21 camadas de aquí del municipio, el día sábado 25 de febrero, van a desfilar por las principales calles de aquí del municipio. Me reuní con ellos en el mes de noviembre, el 20 de noviembre, donde yo me comprometí con ellos, hicimos un compromiso. Nosotros los vamos a apoyar con la cantidad de 7 mil pesos a cada camada, y yo les solicité que ellos me apoyaran en cuestión del desfile. Que vengan mínimo 15 parejas, que estén bien informadas, como tienen que ser, presentables, para poder llevar a cabo un desfile que de alguna manera no se había visto también aquí en el municipio. Les dimos también la oportunidad, o más bien yo les comenté que íbamos a repartir una bolsa de 30 mil pesos. Lo estamos comparando casi casi con el gobierno del estado, creo que va a dar más o menos igual esa carta de un poquito más, pero es muy poca la diferencia. Va a ser 15 mil el primer honor, 10 mil el segundo, 5 mil el tercero, pero ellos mismos quedaron que a la camada infantil, que no se le va a tomar, digamos, va a ser muy diferente a los adultos, pues también de esos 30 mil se les va a dar un apoyo económico de mil pesos. Así quedaron ellos. Yo los tomé mucho en cuenta porque no quiero que sea una imposición como nuevo será el presidente, si va a ser esto y lo tienen que catar. Entonces ellos ellos son de acuerdo porque al final de cuantos ellos son los capitanes, ellos son los encargados de sacar adelante también esta adición en conjunto con nosotros. Es el desfile. Acaba el desfile, viene la participación de cuatro camadas aquí locales del municipio, el día 25. Acaba a las 8 de la noche ese evento del concurso. A partir de las 8 va a venir un ballet de Colombia. Van a ser cuatro parejas las que van a estar acompañándonos. El día 4 y 5 de marzo va a ser la misma de las mismas participaciones con las camadas totales de acá del municipio, lo que es sábado y domingo. Y ya el día 10 de marzo que es la festividad más importante, el señor del coro, pues vamos a tener la presencia igual del grupo Los Asques, donde se trata de que se vaya dejando ese precedente de que cada año se pueda traer un grupo igual al gusto de la gente también, que sea algo llamativo también para ellos, pero que se vaya haciendo algo tradicional también en materia de la festividad del señor del coro, que al final de cuentas es la festividad más grande de aquí del municipio. La feria del 3 de mayo nos ha decaído bastante, entonces se trata de que podamos dar algo más realce al señor del coro, que de por sí viene mucha gente del estado de Puebla, del estado de Lago, del estado de México, del estado de aquí de los 60 municipios nos acompañan, pero ya con este extra que le estamos poniendo de hacer un baile popular vamos a contar con la presencia de más gente. Y eso nos va a beneficiar, porque también las entretenas que ya queríamos fue que personas que llegan a ofertar aquí algún producto, se le da preferencia a los del municipio de Santa Cruz. No estamos excluyendo a las personas de otros municipios, pero yo quiero que entiendan que la queja siempre de aquí de la gente es que siempre se les relega hasta el municipio. Entonces lo que vamos a hacer es primero la gente de aquí de Santa Cruz y ya después les vamos a dar la oportunidad a las personas de otros municipios también. ¿Están trabajando en toda operatividad de seguridad, de protección civil? Ya, ya tenemos ya, hemos tenido prácticas con el director de seguridad pública para que no darle salida luego a los embotellamientos que se llegan a generar, con el de protección civil estar igual muy atentos a todos los puestos que se pongan y que vendan algún producto que utilicen cilindros de gas, pues que tengan mucho cuidado también. ¿Cuál es la inversión total para esta festividad del carnaval? De la festividad del carnaval, ya con los siete mil pesos por cada camada, que son viento en camadas, la prevención de treinta mil pesos, todo el desfile, porque se les va a dar también ahí un ocho a todas las personas que lleguen a acompañar. Músicos van a ser de aquí del municipio de Santa Cruz, también decimos ese, bueno decimos ese cuando nosotros estábamos en Carpenter que se iba a utilizar gente de aquí del municipio. Más o menos alrededor de trescientos mil pesos va a ser inversión del carnaval de aquí de Santa Cruz. ¿Y cuántas personas pretenden que las visiten, planen que las visiten? Híjole, ya del carnaval pues sí, pretendemos que ser unas quince mil personas más o menos hasta que nos lleguen a visitar aquí. En principio ya hemos tenido pláticas igual con el centro de vacaciones a la Trinidad para que nos puedan dejar ahí, poner ahí un kiosco de información turística donde les demos a conocer a las personas que nos visiten, cuándo es el carnaval, qué es lo que ofertamos y que ese día nos pueda ayudarles a apoyar. Gracias. Gracias.